Dijimos, la Corte va a estudiar las categorías sospechosas o específicamente prohibidas y va a examinar, va a decir, voy a hacer un examen más riguroso sobre la presunción de validez o invalidez de las normas constitucionales de Salta. Y dijimos, se invierte la carga de la prueba, va a ser el Estado, es decir, la provincia de Salta, las autoridades del Ministerio de Educación, quien va a tener que probar que al establecer, vamos a ver, determinadas normas no infringió los estándares de igualdad y acceso de oportunidades. Bien, entonces, a ver qué tengo acá. Bien. ¿Por qué me sale? Bien, bueno. Franco, entrando Franco. Bien, vamos a la norma. ¿Cuál es el sistema normativo provincial salteño que está en juego? Bueno, decíamos, tengo una norma constitucional y tengo luego cómo esto se reglamenta a nivel legal. Bien, vamos a la norma constitucional que la he tenido por acá. Un momento. Constitución de la provincia de Salta, artículo 49. ¿Qué dice? Los padres, y en su caso los tutores, tienen derecho a que sus hijos o pupilos reciban en la escuela pública la educación religiosa que esté de acuerdo con sus propias convicciones. Entonces, ese articulito, lo que va a decir la corte es, bueno, en apariencia es neutral. Lo que dice es, los padres tienen derecho a que los hijos tengan una educación religiosa. Entonces, en la escuela pública. Que esté de acuerdo a las propias convicciones de los padres. Bueno, es un derecho, no habla de ninguna religión en particular, no obliga a nadie a tener una enseñanza religiosa. Aparentemente es tolerante con las disidencias, con las minorías, o con quien no profese ningún culto. También podría ser eso tolerado. Entonces, lo que dice la corte en primer lugar es, bueno, mire, esta norma, si yo la analizo, nosotros estudiamos los criterios de interpretación. Digo, si yo le pongo como tamiz una hermenéutica literal, bueno, no tendría ningún reproche que hacerlo. Ese es como primer punto. Segundo punto, voy a la ley. La ley de la provincia de Salta sobre educación primaria. Profe, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí. Eso, lo que usted dice, lo de la ley 49, después se da constitucional, o sea, se queda constitucional, también por los tratados internacionales y demás. Y en muchas partes dice, refiriéndose, o sea, con sus propias convicciones, refiriéndose a los padres o tutores. ¿Qué sucede si el menor de edad no quiere tener ningún punto religioso? O sea, si por su propia convicción no quiere. Bien. Primero una aclaración y después una explicación. La aclaración es que la corte va a terminar declarando la inconstitucionalidad de este artículo. Y vamos a ver después por qué. ¿Vale? ¿Esta? Si bien dice que es aparentemente neutral, después lo va a conjugar el artículo con la práctica y lo que termina diciendo que todo es inconstitucional. Ese va a ser el fallo, ahora lo vamos a ver. Primera aclaración. Ahora, un comentario. En ningún lugar de toda esta sentencia vamos a encontrar un párrafo donde la corte diga, ¿le preguntaron a los estudiantes de ustedes? ¿Le preguntaron si querían tener religión católica? No. Parecería ser que no cuenta. Es lo mismo que preguntarle al alumno, ¿usted quiere tener matemática? Y no, no me gusta, no me va a servir para nada. Bueno, no. Esa esfera de decisión individual del menor de edad no está en juego en el fallo. Uno podría decir, bueno, se olvidaron de alguien relevante acá, que son los alumnos. Pero no lo vamos a encontrar en el fallo. Pero tampoco va a estar en juego, digamos, en el amparo. No es que los padres dicen, che, nadie le preguntó a mi hijo qué quería. Lo que van a decir es, me preguntaron a mí y yo dije tal cosa y después sucedió tal otra. Pero es como que quedan a nivel de los derechos de los adultos. No se meten con los derechos de los menores. Uno podría criticar el fallo de ese punto de vista, tranquilamente. Hoy los tratados internacionales hablan del interés del menor. Y que hay un interés público que incluso las autoridades deben resguardar. Pero, bueno, es un punto que el fallo omite. Eso es para tenerlo en cuenta. Profesor. Y está bien tu comentario, Marina. Sí, Marcela. Hay un link que va a un texto del procurador, y ahí habla sobre la incidencia en cuántos chicos eran no creyentes católicos, y que las maestras ponían de nota no creyentes, no que creían en algo, o eran ateos, o qué sé yo. Y ahí se sumaba más peso para la discriminación. O sea, fueron, ¿cómo se dice? Viendo en las aulas en la cantidad de alumnos que participaban de las clases de religión católica, y que muy pocos de los alumnos no asistían a esa clase porque si no eran estigmatizados. Es un link que está en la parte final casi del fallo. Bien, muy bien. El tema, hay dos cuestiones ahí. Por un lado, que cuando yo tengo que resolver y voy a tratar de, y tengo que analizar qué ocurre en la práctica, voy a necesitar otros resortes, que no son solo normativos. Tengo que tener alguna forma de establecer qué ocurre en el día a día al interior de las escuelas. Tengo que poder ver los registros, tengo que ver estadísticas, tengo que establecer porcentajes. Todo eso te escapa a lo jurídico estrictamente. Necesito otras herramientas, otras disciplinas que me den una mano. Ahí el fallo tampoco cita demasiado al respecto. Sí habíamos visto en el Amicus que se decía que había como 5.000 religiones inscritas en el registro de cancillería, de culto. Pero bueno, a lo que voy es, después tengo que ir a ver en la práctica, si bien uno dice, bueno, en Salta la mayoría son católicos, pero esto lo tengo que comprobar. Es un dato de la realidad que lo tengo que comprobar. Y ahí voy a necesitar estadísticas, registros públicos, cifras oficiales, ir al INDEC, al Censo de Hogares, etc. Eso por un lado. Por otro lado, y tomo con lo que decía Marina y lo que decía vos Mercedes, ¿cuántos chicos son católicos y cuántos no? Que es el tema de fondo o cuántos no son religiosos. O sea, cuántos son religiosos católicos, cuántos son religiosos no católicos y cuántos son no religiosos. Esas tres categorías no dependen de lo que los propios alumnos digan. No está planteado en esos términos. Sino de lo que los padres digan sobre los alumnos. Y si uno va al artículo 49, dice, los padres tienen derecho a que sus hijos tengan educación religiosa, pero la que los padres profesan. Es como que no habría lugar a que un hijo profese una religión distinta a la del padre o no profese ninguno aunque su padre sea religioso o profese una diferente a la del padre. ¿Se entiende? Es como que hay una linealidad ahí. Es como, sería como el mandato de la tradición familiar. Padres de la religión X, los hijos son de la religión Y. Padres ateos, los hijos ateos. Se entiende por ese lado. No hay derecho a que el hijo rompa esa tradición lineal. Y nadie lo discute. No es que esto esté en juego, en el fallo. Por fuera del fallo podemos discutir lo que querramos, para eso estamos acá. Pero nadie lo discute en la sentencia. Bien. Ahora, esa es una norma al juego, la norma constitucional de la provincia de Salta. Pero hay una norma infraconstitucional a nivel legal. Que es la ley sobre educación primaria en todo el territorio provincial, en todas las escuelas salteñas. Ahí, a ver, entran todos, quiero hacer algo así. Bueno. ¿Qué dice ahí el artículo 27, inciso Eñe? Que es el que la Corte va a estudiar a fondo. El inciso Eñe del artículo 27 de la ley 7.546. ¿Qué dice? Son objetivos de la escuela primaria en la provincia de Salta brindar enseñanza religiosa, la cual, uno, integra los planes de estudio, dos, se imparte dentro de los horarios de clase, tres, atiende a la creencia religiosa de los padres y tutores que deciden sobre la participación de sus hijos, y cuarto, los planes de estudio de estas materias tienen el aval de la autoridad religiosa. Si hablamos del catolicismo, será un cura, un obispo que va y dice este contenido está ok. Todo eso es, digamos, la traducción legal del artículo constitucional de la máxima norma en la provincia. Entonces, eso es lo que está en juego si ese artículo de NIE pone en cuestión una discriminación bajo la apariencia de neutralidad, que era lo primero que dijimos. Si tiene efectos discriminatorios, fíjense, esto es algo importante que a veces se nos escapa. Nosotros estamos estudiando abogacidad, vamos a ser jueces el día de mañana, vamos a ser abogados el día de mañana, vamos a ser asesores del Poder Ejecutivo, o podemos ser también legisladores, o asesores de legisladores. Todo eso lo podemos hacer. Ahora, el día que hagamos una norma, si tenemos la suerte de trabajar en eso, tenemos que tener en consideración que una norma no es solo un párrafo en una ley, un artículo, una ley, o un inciso, fíjense que estamos discutiendo la constitucionalidad de un inciso, de un artículo, de una ley provincial. Tenemos que ver los efectos de esa ley, en la práctica, una vez que se apruebe esta ley, cómo se va a llevar de manera concreta al día a día en el ejercicio cotidiano de estos derechos. Porque por ahí a veces puede sonar algo muy lindo, en este caso neutral, pero después en la práctica de las aulas de los establecimientos educativos de la provincia de Salta ocurre otra cosa. Cuando estudiamos el amicus esta otra cosa que ocurre lo llamamos el currículum oculto. ¿Por qué oculto? No porque estuviera fuera detrás de un velo o estuviera enmarañado o estuviera fuera secreto, sino porque no estaba previsto en los planes de estudio que recién decíamos. ¿Qué quiere decir que no está previsto los planes de estudio? Que surge de otro lado, surge de la práctica misma. Eso tiene que ver con costumbres arraigadas que se dan todos los días en las escuelas, en este caso en las escuelas públicas de Salta, pero que cuando uno va a buscar el programa de la materia, a ver, yo tengo matemática, ¿qué tengo que ver? ¿Tengo que ver álgebra? ¿Tengo que ver esto? ¿Lo otro? Bueno, pero cuando uno va a ver el contenido de la materia enseñanza religiosa, no encuentra nada. Pero acá decía que tenía que haber un contenido y que tenía que estar avalado por la autoridad religiosa. Perfecto, pero no estaba formalizado en un programa con objetivos, con metas, con unidades, con forma de evaluación. Eso no estaba. ¿Y por qué no lo estaba? Porque de haberlo estado, tendría que haber dicho es sólo para la enseñanza católica. ¿Qué es lo que ocurría en Salta en el año 2017? ¿Y por qué digo ocurría? Porque vamos a ver en la disidencia de Rosati que él la corte que dice es todo inconstitucional. La constitución provincial y la ley de la enseñanza en las escuelas de Salta. Ahora, ¿y por qué? Por cómo se da en la práctica. Pero después va a venir Rosati y va a hacer una disidencia parcial porque va a decir mire, las normas son constitucionales. por esto que decimos tienden a la pluralidad, la neutralidad, la libertad religiosa. Entonces, no se va a meter con eso. Con lo que sí se va a meter es con la práctica religiosa en las escuelas. Lo que va a establecer es, mire, como se está llevando adelante esto, la implementación, eso es lo que voy a declarar, no lo llamo inconstitucional, sino lo llamo antijurídico. Pero lo que va a hacer después de establecer esto es exhortar lo que siempre llamamos como un obiter dictum, lo va a hacer Rosati, exhortar, o sea, algo dicho no es para resolver el caso, sino en este sentido, de que en la práctica esto se lleve adelante, que tenga efectos concretos. Entonces le dice a las autoridades públicas, mire, usted tiene que ir a controlar ahora que este fallo se cumpla. Es decir, métase en las escuelas y fíjese que efectivamente pase esto que estamos diciendo, que es lo que ahora vamos a analizar. Así que, eso tiene que ver con los efectos de las normas, que es algo de lo cual no tenemos que olvidarnos. Bien, a ver, ¿dónde está? Bien, sigo. Entonces, entonces entiende, tengo la norma de la Constitución y la norma legal que dice cómo se tiene que ejercer esa educación religiosa. Lo otro que dice el artículo en el inciso en el inciso en el inciso es que cómo determino yo el culto que profesan los padres. Cómo se llevaba esto a la práctica de la manera cotidiana se les pedía a cada padre que llenaran un formulario que dijeran bueno, yo soy católico y quiero que mi hijo tenga enseñanza religiosa católica. Y esa manifestación, ese formulario, digo, soy católico o soy protestante o soy ateo. Cualquier cosa podían contestar los padres. Pero eso que contestaran y que era obligatorio contestarlo iba al legajo de los alumnos que cada escuela tiene que tener. Esta manifestación obligatoria para la corte va a ser fundamental porque va a ser uno de los estándares que va a establecer como violatorios de estándares no. Uno de los mecanismos que va a establecer como violatorios de los estándares sobre libertad de religión, neutralidad, libertad para profesar los cultos, etc. Bien. Ahora, la corte también va a decir que todo esto de declarar la inconstitucionalidad no afecta el hecho de que sí se puede enseñar en las escuelas públicas religión. vista la religión desde un punto de vista como fenómeno histórico social, estudiando las premisas básicas de cada una, estudiando acontecimientos históricos. Pero esto, religión en general, o sea, tomando todas las religiones como un fenómeno más de la cultura de la humanidad. Así como estudiamos guerras, como estudiamos civilizaciones, como estudiamos geografía, como estudiamos cualquier disciplina, también podemos estudiar religión. Bien, avanzo. Avanzo, dejamos Rosati para el final. Vamos a lo que se llama estándares del fallo que ustedes tienen ahí. Bien, primero, no hay religión oficial. Primer punto. Segundo punto. El sostenimiento es solo económico. Tercer punto. La educación pública es, por un lado, gratuita y por otro lado, laica. Si uno va a buscar la palabra laica, laicidad, no la va a encontrar. Pero la Corte concluye que la educación pública debe ser laica porque no dice otra cosa, en contrario. entonces, entiende que el principio es el de laicidad, salvo que se diga algo en contrario. Como eso no está, no se dice, la educación pública debe tener un contenido de la religión oficial, podría ser, uno se va a los estados que profesan el Islam y es una religión oficial y se dan en todas las escuelas públicas, religión de Estado. Bueno, eso acá no existe, entonces la Corte lo remarca, el principio de neutralidad en materia de educación religiosa, ese principio la Corte lo enfatiza en el ámbito escolar, y dice que comprende la posibilidad de profesar o no libremente el culto en el ámbito escolar, que es el artículo 14, que decía todos tienen derecho a profesar libremente su culto y la Corte dice, bien, eso también debe ocurrir al interior de la escuela. Pero es un derecho, o sea, yo profeso si quiero y si no quiero no. Y recuerden había una discusión hace unos años en Francia si las mujeres que profesaban el Islam podían llevar la, no me acuerdo cómo se llamaba, pero el velo, si tenían que ir con el velo o no, si se les podía prohibir, mejor dicho, ir con el velo o no a las escuelas públicas de Francia, eso fue todo un debate nacional. Es decir, ¿puedo profesar libremente incluso con manifestaciones públicas, digamos, ostensibles de mi culto? Acá, eso la Corte lo deja salvo como que es un ejercicio individual de la libertad de culto. Bien, pero dice que esta faz de tolerancia de todos los cultos no debe dar preferencia por ninguno, porque si no ya estoy poniéndole obstáculos al libre ejercicio de la libertad de culto. Bien, recuerda también que... Profe, sí, con respecto a eso, en las escuelas públicas, aquí también en Buenos Aires y en la mayoría de las escuelas de las provincias, también se tiene en cuenta el tema del ritual de izamiento o deportación de la bandera y muchas veces se plantea el caso de algunas religiones que no no tienen la misma la misma veneración entre comillas por decirle de los símbolos y por ende por más que sean portadores pueden no usar o pueden negarse a portar la bandera y eso también se hizo digamos a nivel consejo de educación se hizo un tratamiento sobre esa normativa. Bien, buen punto, no lo conozco en detalle pero bueno, es una manifestación del ejercicio de la libertad religiosa en el ámbito escolar así que bien, ahí digamos cuál sería el criterio nuevamente permitirle o no obligar a nadie a realizar conductas que vayan en contra de su propia profesión de fe. Vamos a estudiar nosotros otro fallo de la corte sobre los testigos de Jehová que se negaban un caso donde uno de ellos se negaba a realizarse una transfusión de sangre así que eso es otra manifestación que vamos a estudiar a fondo. Bien, avance. vamos a las categorías sospechosas cuando hablamos artículo 16 principio igualdad y no discriminación eso tiene dos dimensiones la individual y la colectiva cuando hablamos de categorías sospechosas de discriminación lo que se tiende a lo que se busca es garantizar la igualdad real de los habitantes y ahí hay como dos dimensiones una negativa y una positiva Rosati lo va a mencionar en la disidencia la dimensión dos dimensiones sí dimensiones una dimensión negativa y una dimensión positiva la dimensión negativa es que no se puede obligar a nadie o sea que la igualdad tiene que ser que nadie puede estar obligado a hacer algo diferente al resto no se puede discriminar no se puede establecer distinciones arbitrarias la esfera o la dimensión positiva es cuando el estado tiene que llevar adelante acciones para promover la igualdad la igualdad de oportunidades recuerden que leímos el artículo 75 entonces ahí por ejemplo lo que se llama cupo femenino en el congreso de la nación o en las listas electorales es decir yo establezco un cupo obligatoriamente para que las mujeres puedan tener un acceso real a la participación pública en los cargos electivos ese es un ejemplo donde no solo basta decir yo no discrimino entre hombres y mujeres sino que tengo que hacer algo específico para que las mujeres tengan una real igualdad de acceso o posibilidades de acceso como ese ejemplo hay muchos otros que tienen que ver con que el estado está obligado a llevar adelante esas acciones desde la parte de educación profe también está la ley de inclusión como una dimensión positiva porque permite que los chicos accedan a la educación pública no obstante muchas veces tener algunas dificultades de aprendizaje sí y un ejemplo de política pública es conectar igualdad yo hablo de igualdad de oportunidades para educarse pero hay parte de los alumnos que no tienen acceso a computadoras bueno el estado es el que tiene que ir y proveerla para que la igualdad sea real algo concreto en la prueba bien pero de ahí el concepto que me interesa que retengamos que es desigualdad estructural y ahí mencionamos al principio el artículo de de Saba que hablaba sobre esto que es complementario que pueden estudiar en materia de la materia desigualdad estructural tiene que ver con esto cuando pasamos de la esfera individual a la esfera colectiva y hablamos de grupos sobre todo de grupos minoritarios que suelen estar desfavorecidos hoy estamos viendo en Estados Unidos todas estas manifestaciones por el racismo de la minoría negra o afroamericana por la violencia policial bueno ese es un ejemplo de una minoría que puede estar sujeta a discriminaciones en cuanto a esta perspectiva grupal una perspectiva estructural de la desigualdad y que requiere no solo no discriminación sino acciones positivas por ejemplo puede hacer cupo para ingresos a universidades son cuestiones que haya existido pero a lo que voy es que cuando se verifican estas desigualdades estructurales las normas que regulan esos aspectos son revisadas por la justicia con un control más estricto con un escrutinio mucho más exigente y esto que decíamos que invierte la carga de la prueba le voy a preguntar al ministro de salud de educación por qué estableció esa norma de esa manera y si no me puede dar una respuesta digamos admisible la norma se torna inválida o ya era inválida y no puedo revertirlo para que recobre validez ustedes saben como principio las normas son válidas son actos públicos y hay que demostrar la invalidez o la inconstitucionalidad pero en estos casos se revierte ese mecanismo bien entonces el fundamento de la doctrina de las categorías sospechosas es revertir la situación de desventaja por eso hablamos de desigualdad estructural porque la desventaja es por la posición que yo ocupo en un grupo en la sociedad en un grupo determinado en la sociedad es como decir bueno todos podemos correr esta carrera ah sí pero yo arranco 10 metros atrás entonces todos podemos ganar pero yo de entrada ya estoy en una situación de desventajos por razones sociales por razones étnicas por razones culturales por razones religiosas o sea hay un cúmulo de categorías sospechosas si yo dicto una norma y digo voy a dar un beneficio a los jubilados bueno se entiende que ya es un grupo que es vulnerable lo tengo que ayudar ahora si yo digo yo voy a dar un beneficio a los que viven en mi cuadra o voy a dar un beneficio a los que tienen el pelo del color como el mío o voy a dar un beneficio a los más ricos de la sociedad bueno ahí tengo que explicar de otra manera ¿por qué estoy haciendo esa discriminación sin un sustento que me parezca valio? insisto todas son discriminaciones algunas las avalamos otras no las avalamos y algunas incluso las promovemos o sea hay discriminaciones que se promueven y todos estamos de acuerdo con que eso suceda tiene que ver con nuestra escala de valores todo el tiempo yo tengo un baño para hombres para mujeres toda la vida fue así discrimino a nadie le parece a lo sumo hoy tendré que agregar otro baño para las como se llaman las disidencias en materia de género pero toda la vida existieron esa existió esa discriminación tal vez en los ámbitos educativos eso se fue revirtiendo se acuerdan que había escuelas para hombres y escuelas para mujeres bueno hoy ya eso no lo vemos con los mismos ojos de hace 20 años bueno pero va cambiando nuestra concepción ahora la discriminación como tal es simplemente separar en grupos bien sigo dice la corte el inciso de Eñe la norma constitucional es neutral en apariencia ostensiblemente no y el inciso de Eñe también parecería que es neutral en su letra porque no tiene preferencia por un culto respecto de otro pero dice ha causado un efecto desproporcionado hacia grupos religiosos minoritarios posibilitando que a través de diversas manifestaciones dentro del sistema educativo de Salta existan patrones sistemáticos y esta palabra es importante patrones sistemáticos de trato desigualitario hacia grupos religiosos minoritarios y hacia los grupos no creyentes ¿por qué digo que es importante hablar de sistemáticos? porque eso lo que va a probar es que la práctica no se da en una escuela en el norte de Salta en una escuela en la capital en una escuela en el sur no se da en el marco de todo el territorio provincial y de manera continua de manera consistente de manera repetitiva por eso habla de sistemático hay un sistema dentro de la educación pública salteña que privilegia la enseñanza católica por sobre la no católica y por sobre la no creyente esta sistematicidad es lo que hoy le decía a Mercedes va a haber que probarla en la práctica necesito datos duros no puede ser solo una manifestación pero la corte lo da como como un hecho si esto ocurre en la práctica ocurre de manera sistemática es decir es como que hay un plan o si se quiere hay costumbres arriesgadas en esa provincia que nadie critica que se dan así permanentemente o por lo menos nadie criticaba hasta este amparo bien o no nadie criticaba mayoritariamente bien entonces ¿qué va a pasar con ese artículo inciso N del artículo de la ley provincial? que va a tener una apariencia neutral pero va a tener dice decisivos efectos discriminatorios entonces cuando hablo de los efectos me estoy yendo del plano normativo al plano fáctico los efectos son en la práctica entonces ahí es donde la corte va a encontrar la clave para pararse y afirmar que esto es inconstitucional en los efectos prácticos porque dicen viola el principio de igualdad y no discriminación acuérdense artículo 16 artículo 75 inciso 19 tratados internacionales que debe tener miras para una educación inclusiva que priorice la igualdad plena de oportunidades en esas normas va a encontrar sustento para establecer que la práctica o los efectos de esa norma es inconstitucional dice hay desequilibrios fácticos es como si imagínense yo estoy entrando a una escuela y me preguntan en Salta y me preguntan ¿usted qué religión es? va usted no sus padres ¿de qué religión son? y mire yo soy católico yo soy protestante yo soy atea ¿sí? tengo de los tres entonces al católico le dicen bueno usted vaya al salón de acto que va a tener estufa va a tener alfombra va a tener una pizarra magnética electrónica va a tener wifi bueno todo eso ¿usted qué es? y yo soy protestante bueno vaya al segundo subsuelo va a haber un salón sin ventanas sin estufa y vamos a ver si le mandamos un profesor ¿y usted qué es? no yo ninguna profesión ah bueno usted vaya al quinto subsuelo ¿sí? ni siquiera es un salón hay un pasillo ese pasillo es de tierra y por ahí hay ratas por ahí pasando pero bueno por ahí le llevamos un manual para que usted lea en el recreo ¿sí? estoy exagerando pero lo que lo que la corte rescata acá es que en la práctica lo que ocurre es esa diferenciación que considera inconstitucional en la práctica dentro de los colegios esto no era tan así como yo lo lo grafico por el absurdo pero sí sucedía que los chicos salían del aula y los mandaban a otro lado y los mandaban a otro lado a hacer no sé qué no a tener enseñanza porque la enseñanza era dentro del aula y era católica entonces ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que ocurre? ¿qué es lo que ocurre?